4, 3, 2 Amigos de Conexión, reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico, como ya es de costumbre estamos aquí con Víctor Corral y Nefta, Víctor Corral de Expresión Política y Nefta Noticias de su portal, el cual fue hackeado hace unos dos meses y ya lo tiene ahí en recuperación, pues le tenemos muchas notas un audio truqueado que los del Prini para eso son buenos o los del Paño, no sé quién, para el caso lo mismo luego Alito Moreno va a llorar ahí con Atípical TV, ahí con Carlos Alarraqui y con el señor sinvergüenza Javier Lozano, que yo no entiendo cómo es posible que se presente Alito Moreno ahí, que esté Javier Lozano, el que acaba de renunciar al PRI y de tomo salen abrazados, los trucos de toda la vida pero le vamos a dar más información al respecto, el departamento de Peña Nieto ¿De dónde sacó dinero? ¿Por qué lo está vendiendo? Ahorita le vamos a dar todos los informes ¡Bienvenido, Nefta! Muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos para exponer y evidenciar y aclarar demasiadas mentiras, montajes los cuales pues ahora sí van contra aquellos quienes han descubierto a esos militantes y es que estamos hablando que la gobernadora de Campeche no se va a dejar y esto, esto lo vamos a demostrar como es un montaje vil hecho por diputados de Acción Nacional al parecer Un fuerte saludo, Víctor, te saludo ¿Qué tal, Nefta? Carlos, los saludo y saludo a nuestras audiencias agradeciéndoles que estén nuevamente con nosotros Ya ustedes adelantaron cuáles son los temas que vamos a tocar hoy, entre otros Bueno, pues el tema, vamos empezando con Laida Sanzores Está muy dolido el señor Alito Moreno y todas las rémoras que tiene por ahí Carlos Alarraqui, la señora Pajés, Barquito Cortés porque todos han salido embarrados por ahí y hasta los mismos periodistas, Loretito, que ahí también le metieron esa arrastrada que lo querían matar de hambre ¿Pero qué le matan a esos pillos como Dóriga? Si tienen bastantito dinero estos sinvergüenzas Vamos a escuchar el audio pues de Laida Sanzores El supuesto, el audio truqueado mal hecho por ahí A ver, Nefta, por ahí lo tienes A ver, vamos, vamos a Aquí nada más que nos des chance de compartir que casualmente del portal original de donde sale es del diputado Jorge Treana Este mismo, quien más adelante, no sé si ustedes quieren que escuchemos ¿Cómo es que asegura haberlo obtenido de una fuente muy confiable? O sea, que de una usuaria de Twitter El señor Ahí, sus fuentes de este hombre Pero eso lo escucharemos ahorita más adelante Vamos a observar el audio que está en las redes sociales donde aseguran que Laida Sanzores hablaría mal de nuestro presidente Vamos a escucharlo y ahorita los desmentimos Permítame Listo López Obrador es una gente tan arrogante ¿Por qué nuestro presidente? Ni lo quiero decir Pero es una tragedia Es una tragedia tener a un hombre mentecato que no tiene ningún escrúpulo Y creo que para nosotros Pues esto es una lección Es insultante Bueno De entrada al principio López Obrador Aquí escuchamos un corte, señores Yo que me he dedicado En medios de comunicación He trabajado y he cortado videos Y he editado videos Trujiao Se da uno cuenta Uno se da cuenta claramente Cuando algo está cortado Y que intentaron improvisar En el cine le llaman por ahí Kulichov A este tipo de improvisación Con lo que tienes Escuchen bien como hay un corte ahí extraño López Obrador Es un gente tan arrogante ¿Por qué nuestro presidente? Ni lo quiero decir Pero es una tragedia Es una tragedia tener a un hombre mentecato Que no tiene ningún Y bueno, lo siguiente que escuchamos Y se escucha algo de fondo ahí para Como restaurante Sí, pero lo hacen con el fin De que no se oigan esos cortes Esa basura de audio Como restaurante Es lo que hace para que no escuchemos Esos momentos de corte ¿Tienes el audio original? Así es Pues aquí es Donde Bueno De donde sacaron De donde sacaron Este audio El cual Sería El original Señores Sin edición Vamos a escuchar Primero ponen el El truqueado Y después el original Ni lo quiero decir Pero es una tragedia Es una tragedia Tener a un hombre mentecato Que no tiene ningún escrúpulo Y que a esto Que sea ágil Es una tragedia Es una tragedia Tener a un hombre mentecato Que no tiene ningún escrúpulo Ni lo quiero decir Ahí está De ahí sacadito De los en vivos De Laida Salsores En el original Ella está hablando Directamente De Alejandro Moreno Así es Que triste Y que bajeza Que intenten Atacar de esta manera Pero es que las notas Dicen Panistas Exhiben audio De Laida Salsores Yo diría Intentan Intentan Hacerlo Pero ni eso Le sale Bien Por acá tengo otro audio Pero lo hablaremos Más adelante Sobre De donde viene Quien publicó Realmente este audio Y cuáles son las bases Pero no sé si quieran Opinar algo Antes de solamente Escuchar Ese audio De ese diputado Quien ahora asegura Tener un audio filtrado De Laida Salsores No, ese diputado Tan bajo como lo es Jorge Triana Todos los días Está tuiteando Que todo le parece mal Al estilo cuadre Al estilo Javier Lozano Pues es gente Que no sabe vivir La vida Que siempre caminan Para el lado del fregazo Que siempre Cabecean Para el lado del fregazo Más bien Y que siempre Corren para el lado Donde está la pared Y siempre suenan hueco Esos señores Y se la pasan Besando El piso Constantemente Pero es por decisión propia Porque nadie Los enviase A aquel lado Sino que son personajes Que nacieron Que nacieron Escuche usted muy bien Nacieron para vivir En la desgracia Estos señores Muchos prejuicios Deben de traer Desde su niñez Hasta el día de hoy Que hoy Las familias Afloran Todos sus defectos De carácter Que vemos El día de hoy Su clasismo Su racismo Su falta de sensibilidad social E infinidad de defectos No construyen nada Se la pasan En pura destrucción Todos los días Fíjate que Es vergonzoso Que teniendo Todos los recursos Y todos los equipos Que pudieran necesitar Para hacer un buen trabajo Hayan sacado Este Este video Tan burdo Tan Tan inservible Diría yo Porque ellos Arramado Lo que pretenden Si Lo que pretenden Es Detener A Alayda Sanzores Con los Videos De Alito Porque Ya causó Destrozos Hasta los Huesos Del PRI Del PAN Y del Hoy extinto PRD Por eso Están Desesperados Dice Triana Jorge Triana Que él Pues inocentemente Le pareció Interesante Y lo único Que hizo Fue Reenviarlo Pero lo Reenvió A todas Las redes Sociales Que tiene Casualmente Creo que Siguen pensando Que nos estamos Chupando el dedo Creo que Él es El verdadero Artífice De De este Trabajo Tan burdo Tan ignorante Tan Tan Absurdo Que Dentro De su Desesperación Hacen Lo que Sea Necesario Para tratar De defender Alito Si por alguna Razón Esto que Estamos Viendo Que está Sucediendo En el PRI Y se cae Alito Moreno Automáticamente Se cae Va por México Y se cae Completamente La oposición Por eso Están Tratando De agarrarse Del clavo Ardiendo Para que Esto no suceda Sin embargo Creo que Ya es Un hecho Ya es Un golpe Dado Pues decían En el rancho Ya están Caídos Víctor Adelante No sé Si ustedes De verdad Que bajeza Por parte De este Diputado De acción Nacional Quien claramente Lo hemos visto Infinidad Infinidad De veces Intentando Criticar Todas Las reformas De nuestro Presidente Pues es parte De la bancada Dolida ¿Qué les parece Si les comparto El audio Donde el señor Confiesa Que sí Que sí Se le salió Pues compartir Este contenido El cual Al parecer Le parece Que viene De una buena Fuente Nada más Lo agarró Así De la primera Imagen Que se la topó Y hasta se parece A la gente Que me topó Ayer en el centro Que decían Si sabías También Que ahora resulta Que el presidente Pactó con Hertz Manero Para traer Y mandar Traer a Enrique Piñanito Decía un señor De una tienda Donde fuimos ahí A adquirir Algunas cosas De verdad Que triste Esa mentalidad Por parte De la gente Que sigue viendo Medios de comunicación Piratas Diría yo O piñatas Mejor dicho Escuchemos Lo que dijo Jorge Triana En el programa Con Ciro Gómez Leiva Evidentemente Se trata La autenticidad Incluso El origen Del audio Evidentemente Se trata El aire A Sanzores El video Lo sube El video Con el audio Lo sube Una cuenta Que se llama Ángel Del señor La cuenta Extraña Pero Llama Cuenta Extraña Ya dijo Que ni siquiera Sabe De donde Salió Esa Cuenta La atención La atención La atención Por supuesto La idea Sanzores El video Se escucha Cortado Se ignora El contexto Este usuario O usuaria De twitter Pues no da Más contexto Simplemente Dice Una frase Así como Para que la cuña Obrador Conozco Conozco Una persona Que se Descoce En Vallenalagos Hacia el presidente De la república Y me llamó La atención Y lo compartí Pero El origen Lo ignoro Por completo Y es una cuenta Que Que lo subió Que no tiene Nombre Y apellido Es decir Que Es una cuenta Que tiene Muchos Muchos tweets Que tiene mucha Actividad Pero que No está Nombre De una persona Concreta Por eso Nos llamó La atención Que tú Lo pusieras A circular Si Lo compartí Lo compartí En varias cuentas Desde Desde anoche La verdad Ya muy tarde La 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 Está muy nervioso No 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 hay pruebas Suficientes No tiene ni siquiera Fundamentos El señor Lo agarró De una cuenta Que se encontró Por ahí Que tiene Muchos tweets No pues Déjame te digo Que también Badabum Tiene demasiados Videos Y demasiados tweets Y también Javier Lozano Tuitea tanta Y no por eso Andamos creyendo En lo que dicen Esa clase De personas Ahí mismo Es que tristeza Que bajeza Intentar Golpear Con esa Con ese intento Pues Porque está mal editado Perdóname que te diga Jorge Triana Yo sé que desconoces De tecnologías Pero te voy a ayudar Un poquito Si quieres saber Y aprender Pues vete con Loret de Mola Porque hasta Loret de Mola Mejor ya ni dijo nada El hijo del maíz Porque sabe Que ese tipo de montajes Ni siquiera le salen Así de chafas A él mismo Pues es indudable La vergüenza En la que cae En la que cae En el cinismo Estar Ahí con Ciro Gómez Levy Y aquel que le abre El micrófono ¿Verdad? Para que se luzca El señor Lo increpa ahí Poquito Ahí nada más Ya que él se luce Dice Así como Laida Sansores Lo ha hecho Pues aquí lo hicieron Igual No, no es igual No es igual Nada tiene que ver Una cosa con la otra Pero Bueno Esa es la oposición Recalcitrante Que no haya ni cómo O sea No hay debate De lo que se está haciendo En México Si no hay De cómo se sentó El presidente Porque puso Los pies encontrados Porque su posición O sea Ese es el debate Que tenemos Con estos Pillos Llenos de montajes No sé Vitorio Con qué cierras esta nota Se les acabaron Los argumentos Dejaron de ser Políticos De la noche A la mañana Hoy no saben Cómo salir Adelante De la Debacle Que ellos mismos Han venido Provocando Están tratando De cuidarse Las espaldas Están tratando De no pisarse Las colas Tan largas De corrupción Como la tienen Que luego se vuelve Verdaderamente difícil Poder estarse Protegiendo Esas colas Porque Entre ellos Les dan Varias vueltas Bastantitas vueltas Víctor Que le dan por ahí Oye Tenemos otra nota Por ahí ¿Qué anda haciendo El señor Enrique Peña Nieto? Pues miren De muchos Se ha hablado Sobre Enrique Peña Nieto Si se ha castigado O no A toda su administración Muchos aseguran Que en realidad A quien está castigando A nuestro presidente Es a la administración De el Briago El Calde Drinks Diría yo Mejor dicho Que no están siendo Investigados Pero es que Traigamos A la mesa Datos reales A ver ¿Cuáles son las Investigaciones más grandes Que ha habido De Enrique Peña Nieto? Tenemos Emilio Lozoya Agronitrogenados Y Overdrech ¿No se está investigando? ¿Qué no tenemos Ya a los A los responsables A muchos de ellos De los 43? ¿Qué no tenemos A Tomás Herón? Se ha investigado Lo más posible Pero algo que Si nos damos cuenta De esto Es que Las investigaciones Contra Enrique Peña Nieto Vienen desde Su mismo sexenio Estamos hablando De que ya En su sexenio Tenían La carpeta Abierta A pesar De que Él era Quien controlaba Entre comillas Esas carpetas De investigación Todo ese contenido Que se tenía De investigación De agronitrogenados Y Overdrech Ya se tenía La carpeta De investigación Que bueno Esta misma Rosario Robles Nos contaba En los audios Filtros No sé si ustedes Recuerdan Cuando Rosario Robles Decía Esas carpetas De investigación Iban cambiando De lugar Porque nosotros Pagábamos Para que fueran Escondidas Al final Pues nunca llegaban A ellas Porque no sabían Y estaban Incompletas Prácticamente Estas carpetas Ahora que si se tiene Ahora que ya la tienen Prácticamente a su servicio De poderlo investigar Pues si Faltan mucho De aquello Que se intentó Desaparecer Y muchos documentos Que se intentaron Quemar O se quemaron Como tal Para la desaparición De estas investigaciones Que ya se tenían Recuerdan Enrique Peña Nieto Con los 43 Ya quería pelarse Del país Ya quería irse Cuando Hertz Manero Estaba atrás de él Y es que Hertz Manero Recordemos que Que él estaba En la administración La anterior Antes de la fiscalía Que era la procuraduría Ya lo traía Entre sus manos Al hijo del maíz Ya se nos quería pelar Así que no nos sorprende Hoy Que se vuelve A reactivar Los casos De Enrique Peña Nieto Que casualmente Se pongan En venta Sus propiedades Sus departamentos Lujosos En España Después de la reunión Con su primito Alejandro Moreno Y papá Carlos Salinas De Gortari Casualmente Ponen en venta Sus departamentos ¿Será que ya deje A Tania Ruiz A Tania Perdón Tania Ruiz En la calle misma La estará dejando Ya en la calle Porque Este hombre huye Como si fuera Una lagartija Ya ven Cuando le encontraron La Casa Blanca ¿Dio la cara Enrique Peña Nieto? ¿Quién tuvo que venir A llorar A decir No Eso me lo gané Con lágrimas Con sangre Y sudor De la frente Yo me lo gané Se la tuvieron Que quitar Y de otras partes Bueno De otras partes Que no sabemos No vaya a ser Que también haya mandado Por ahí unas fotitos ¿O será que Tania Concursó para ganarse Ese puesto Que tiene ahora De ser Prácticamente Casi casi La acompañante Del expresidente Enrique Peña Nieto Que triste Que tenga que recurrir A esta clase De intentos De huir del país Porque Se veía muy cómodo En España Ahora le toca Salir corriendo Y poner Su departamento De 650 Mil euros En Madrid España Así como lo escucha Bueno No sé si gusta La opinión Es importante Mencionar El hecho De que Fue una bomba Cuando Pablo Gómez A través de la mañanera Da a conocer Que se estaba Investigando Algunos de los Movimientos De dinero Que se habían Estado haciendo Para Enrique Peña Nieto Desde su hermana Su hermana Enviándole millones De pesos A España Dentro De la investigación Se habla De que Durante el sexenio De Peña Nieto Él Favoreció A dos empresas Dependientes De la familia Peña Nieto Y que Los favoreció Con contratos De más de Diez mil Millones De pesos Eso es algo Que dentro De la investigación Va a tener Que aclararse Y creo Que es la Preocupación De Enrique Peña Nieto Ahorita Es que lo tengan Perfectamente Ubicado Yo no sé Si estará Pensando Irse A Alemania Con Carlos Salinas De Gortari Ellos buscan Los lugares Donde más difícil Pueda ser Para la Para la justicia Mexicana Traerlos Y por eso Quizá Es que se habla De la venta De uno De los departamentos De Enrique Peña Nieto En España Por un Valor De más de Trece Punto Cinco Millones De pesos Bueno Pues está Deshaciendo De los bienes Ya no sé Si están Señalados Para embargo O porque Tanta la prisa Pero es la manera De derrochar Dinero De estos señores Dicen que lo compró Como bodega Por cerca De diez millones De pesos Y le metió Otros dos y medio Nada más Para remodelarlo Porque era Una especie De oficinas Ese lugar Y el señor Lo habitó Nada más Por tres semanas Durante Dos o tres años Que lo compró Hace dos años Lo compró En el 2020 Pero La manera De tirar el dinero Que no se lo ganaron Con el sudor De su frente Estos pillos Pues así Lo despilfarran Compran Venden Se deshacen Porque dicen Los de bienes Y raíces De ahí De Madrid Que no equivale Al precio Que él pagó Al precio Que lo está vendiendo Que lo está dando Muy barato Es correcto Lo está malbaratando Lo está malbaratando Por todo lo que tiene El departamento Cuando él lo compró Que era un simple Lugar de oficinas Y ellos lo empezaron A seccionar Y hacerlo Departamento Por la cercanía Que está ahí De Muy céntrico Que está Ese departamento Pero hay que entender Algo No les costó Dinero No les costó Tanto sudor De su frente Esta bola De pillos Así que lo decía La actriz Lizaldi Creo que de apellido Lizaldi Víctor Recuerda muy bien Sí El señor llega Allá a Madrid España En la región Donde vive Cierra el restaurante A donde llega Le regala botellas De coñac y champagne A todos los comensales Y él pensando Que está quedando bien Una vez le tocó A la actriz mexicana Estar allí Dijo Es lo más vergonzoso Que he pasado Porque todo el mundo Empieza a murmurar Que si es un hombre Que es narcotraficante Le dicen el mexicano O sea No es bien visto No saben quién es No saben que es Expresidente Pero la gente Empieza a dudar De su reputación Por la forma En que se dirige A los demás Que por qué es raro Quién ande Cerrando un restaurante Y regalando Botellas carísimas En ese lugar Claudia Lizaldi Claudia Lizaldi Se llama Esta actriz Que algún día Estuvo platicando Que se le había encontrado Ahí en un restaurante Pues sí El señor hace Ahora sí Disposición De los robados Aquí en México Lo tiran Lo despilfarran Y téngalo por seguro Que tienen Para despilfarrar Dos y hasta tres generaciones Sin trabajar Esta bola de sinvergüenza Es algo que tengan que decir Al respecto Si no brincamos de nota No pues solamente Quedaría exhibir Y exponer Enrique Peña Nieto Tienen los días contados Y a pesar de que Intente huir Y esconderse En la ratonera Más recóndita Que pueda haber En Europa Lo van a encontrar Porque el mismo Pueblo de México Los ha expuesto Incluso Estando en En hoteles Estando en restaurantes Y como no Hay muchas personas Quienes están Indignadas Están enojadas Con ese gobierno De ese presidente El cual lo han confrontado Más de una vez Pobrecito Enrique Peña Nieto A mí ya se me hubiera Torcido la cara Prácticamente De sentir esa persecución No solo política Sino hasta del pueblo De la gente Dice Polito García Que manda una aportación Muchas gracias Patriota Dice Mientras siga Gertz Manero Ahí en la fiscalía No van a detener A casi nadie ¿Qué pasó con Gómez Mon? Pues sí Va lento Por eso le dicen Tortuguerz A este Sinvergüenza Y Polito Un saludo a toda la gente De Michoacán Gracias a Hipólito Que se hace presente Una vez más Mire Le voy a presentar Aquí en la pantalla Loretito de Mola Que el presidente En la mañana Se lo puso Como campeón Por andar Dice Dice el presidente Y lo dice bien Este es el representante Del periodismo En México Me da pena ajena Dijo el presidente Da pena ajena Así es Como un personaje Tan mentiroso De muestras De clasismo Y presumir El racismo Que trae Dentro de sí Y todo Por un twitter No sé si lo tengas Ahí Nefta El twitter Que mandó El día de ayer Donde se burlaba Del secretario De migración Donde Pues estaba Estaba en una tienda No, no No es una tienda Cara Víctor De ropa Pero fue a ver Él si fue al museo Como dice Samuel García El sangrón Que mandaba Su esposa Al museo Chanel Pues este vino Al museo Como se llama La tienda Neyman Neyman Marcos Bueno, bueno No hay audio Ah Este Ahí ve en pantalla Con el cual el twitter Decía Carlito Loret de Mola Aprovechando la gira El director Del instituto Nacional de migración Francisco Garduño Se fue de shopping A la tienda Ultra Neyman Marcos De Washington Ya sabe La pobreza Franciscana Ay sinvergüenza Como si No pudiéramos Gastar nuestro dinero Donde nos plazca Señor Nada más que pues Se creen exclusivos Buscan la burla A pesar de que le mandó Decir al presidente Y ni compré nada Aún anda de fisgón Y de mirón A veces verdad De lo que sucede En esos lugares Mire Le voy a pasar el video Del presidente De la república Para que vean El repaso Que le dio a este Sinvergüenza De Lore Tito Déjame Les comparto Pantalla Nefta Dame Chance a un segundo Para acomodar aquí Parte del Video que les voy a presentar En este Pero Pero ese es el nivel Mientras acomodas Adelante Ese es el nivel De los medios de comunicación Y de los periodistas No tienen una verdadera Investigación No hacen un trabajo Fino Profesional De periodismo De investigar Efectivamente Es solo golpear Es solo denostar Es solo levantar Mentiras Para aventarlas Al aire Y eso La verdad Nos demuestra Pues Cuál es La calidad De periodismo Que se está haciendo En México Sobre todo Entre Con los medios De comunicación Y periodistas Tradicionales Que no tienen Una ideología Que únicamente Están vendidos Ante sus amos Y son a quienes Le rinden Pleitesía Y a quienes Obedecen Ciegamente Se les olvidó Lo que es ser Periodistas Desgraciadamente A ese nivel Hemos caído Estamos En el Sótano Con respecto A medios Y periodismo Bueno y la pregunta Es Víctor Y algún día Fueron periodistas Vamos a darle Play Por ejemplo El Director De Migración Este Garduño Se metió A una tienda Creo que En el aeropuerto O cerca De Un centro comercial Y le tomaron Una foto Y Lore de Mola ¿Por qué no pones A Lore de Mola? Miren lo que puso O sea Entonces Ya no van a ir A poder comprar Nada Los servidores públicos Por cierto Dejó dicho Francisco Garduño Que no compró nada Para que yo Se lo informara A Lorete Pero miren Este Lo que puso A ver si encuentran Ahí Ahí está Pero a ver Qué puso Pues no se le ve Con ninguna bolsa Dice Aprovechando la gira Eso es lo que dice Lorete Fíjense Qué periodismo Y estos eran Los Más famosos Del universo Eran las estrellas Del canal De las estrellas Aprovechando la gira El director Del Instituto Nacional De Migración Francisco Garduño Se fue de shopping A la tienda Ultra Fifi Marcuse De Washington Ya sabe La pobreza franciscana Lo importante Es eso Que ya Da como un hecho De que estamos En esa fase superior Porque ya pasamos De la austeridad republicana A la pobreza franciscana Qué bueno Qué bueno que ya Este Se aceptó Pero Este es el periodismo De antes Lamentable O sea De pena ajena Imagínense Si Alguien Se encontrara De shopping A lo de De mola ¿Dónde compra? ¿Con qué autoridad Moral? Pero es Así Todo Están Molestísimos Ya escucharon Ustedes Al presidente De la república Están Molestísimos Y de pena ajena De ese tamaño El periodismo Que tenemos Aquí en México Luego nos dicen Que si somos Periodistas Que no somos No Pues si ser periodista Es ser como Loret Téngalo Por seguro Que yo no soy Harina de ese costal No sé ustedes A ver Tenemos un punto Importante Carlos Loret De Mola Es el mismo Comunicador Que ayudó A García Luna A difundir Su supuesta Guerra del narco Donde Encarceló A una francesa Porque él era Partícipe De De este Documento Donde obtuvo Información Incluso hasta De la guerra Sin estar En zona de guerra Peligrosa ¿Verdad? Ahora pasó De eso Exacto Pasó de estar En el primera La primera raya De la guerra Entrevistando Hasta narcotraficantes Como el JJ Y a la Barbie Pasó A recibir Fotografías Del gabinete Del gabinete De nuestro presidente Haciendo compras Oyendo A ver Simplemente Que había Dentro de esa tienda De verdad Esta es la clase De periodismo Que quiere Loret De Mola Dar Digo Te la paso Si la saca Cabroso Pues es un payaso Ese es su más Grande fin Mantener Entretenida A la audiencia Y es que Ayer Que iba En camino El conductor Llevaba El programa De Carlos Loret De Mola De verdad Que ganas Y de verdad No se si Si no se le tuercen Las tripas A este hijo del maíz Pero todo lo que hablan En ese En ese programa Es Pendejear A nuestro presidente Hacerlo menos Decir que no sirve Que toda estrategia Es mala Y bueno Hasta Carlos Loret De Mola Duda en lo que dice Porque sabe Que hasta Él mismo Que bueno Ya ni siquiera vive Aquí en México El hijo del maíz Sería Y se vería Beneficiado Con tantos Programas Que ha hecho Nuestro presidente Con tantos Apoyos a la gente Pero esto es claro Y evidente Estas personas Le faltan Tacto Por el pueblo De México El pueblo de México No son los empresarios El pueblo de México No son los diputados El pueblo de México Tampoco son Los packs Digo Quienes envían los packs Ese no es El pueblo de México No solo ellas Reciben violencia Digital Ni siquiera Violencia de género Allá afuera Hay muchas personas Recibiéndolo Por personas Que han impulsado A estos Patanes A estos Como dicen Por ahí Pelajustanes Estos abusadores De verdad Quienes si tienen El contenido digital Y es que ya veo Las críticas Por completo Hacia nuestro presidente Diciendo que no se Desabrochó El botón Hasta nuestro presidente Dijo ahí En ese mismo video Querían que me lo Desabrochara Para que se me viera La panza Y después Iban a criticar La panza Toda la prensa Se rió ¿Por qué? Porque saben Que así trabajan Estos hijos del maestro Así se dedican Ningún Chile Les embona Por así decirlo Qué tristeza Por parte de Carlos Loret de Mola Y estos intentos De sobajar Y golpetear A nuestro presidente Con simplemente Fotografías Que no dicen Nada Más que unas personas Paradas En un centro comercial Pero en qué manos Teníamos nosotros Los mexicanos Puesta la información Más importante Del país Manos inmorales Manos que tenían Un precio Y naturalmente Plumas vendidas Medios de comunicación Al servicio De intereses Diversos Sobre todo Al servicio De los intereses De los gobiernos Neoliberales Que lo único Que les interesaba Era mantener Al pueblo Dormido Adormecido Para que no se diera Cuenta De todas Las trácaras Y marrullerías Que estaban haciendo Con la riqueza De México Pues sí Esa es la realidad Del periodismo Ahorita aquí en México Que es un periodismo Distorsionado Un periodismo Que de mucho tiempo Nos dijeron Que era de cierta manera Y en sí Cerramos Cerramos Esta Esta nota Diciendo Pues nos estuvieron Manipulando A través de la mentira A través de la mentira Y diciéndonos Que lo que ellos Hacían Eso era El verdadero periodismo Y nos damos cuenta Que no tienen Nada al respecto Que son Simple y sencillamente Unos comunicadores Y que se volvieron Unos actores Representando Un papel De periodista Porque eso es lo que son Y creo que El compañero De Loret De Mola El hombre De la peluca Verde Que últimamente Ha estado muy silencio Creo que Él es el representante Bill Del periodismo En México Donde nada Se toma en serio Y todo se va Como un Juego Pues Parte que es En lo que se nos olvidaba Ahorita Se los presento Aquí en la pantalla En este momento El señor Humberto Moreira Pues anda muy Efusivo Queriendo denunciar A Laida Sanzores A nivel Mundial No sé si tengas Ahí la nota Nefta No, no No vemos Te la comparto Rubel Moreira Rubel Moreira Ahora resulta Que La señora Laida Sanzores Gobernadora Perdón Tiene la culpa De la situación Y de los Delitos En los cuales Ha incurrido Hasta el día de hoy El señor Alito Moreno Como Si el chismoso Tuviera la culpa De los actos Irreverentes Que hace El actor En este caso El actor Fue Alito Moreno Y el cual No le increpan Que ahorita Le vamos a presentar Unos videos De Alito Moreno En este momento En un ratito más Mientras les dejo Para que comenten Ahora si Esta situación Del señor Rubel Moreira Y porque Rubel Moreira Me llamó la atención Porque verdaderamente Estamos hablando Con un Capo Con un capo De la política Un hombre Corrupto Un hombre Con un nepotismo Gigante Donde Donde todos Sus hermanos Digo No se escapa Ni uno Les han dado Poder Como a él mismo Es producto Del nepotismo Porque lo dejó Su hermano En la gobernatura Donde a manera De reyesuelos Se apoderan De las cosas Y se enquistan Como una enfermedad Eh Progresiva Inmortal Esas serenas Palabras Así se enquistan Porque donde Se meten Se llena de pus Todo eso Se descompone Y es lo que Están haciendo Con el PRI Porque Alito Su verdadero Padrino El padrino Viene siendo Este sinvergüenza Que tenemos Ahí en la pantalla Junto con su señora Ya no sé Si es su esposa O ex esposa La señora Villano Creo que sea Apedida Sí Bueno hasta Villana Tiene Apellido ahí Novelés Con la sinvergüenza Pero ahorita Le vamos a pasar Los audios Donde se presentaron Con Carlos Alarraqui La rémora De este señor El señor Alito Y se puso a llorar Ahí con Javier Lozano No sé que quieran comentar Mientras Oye Carlos Nada más hacer Una aclaración Dice Renato Sosa Que tiene Información cercana De que yo tengo El pacte Xochitl Galvez Quiero aclararle Que no es cierto No tengo pacte Nadie De Xochitl Galvez La de Tlaxcala La Tlaxcalteca O es Nada más dice Xochitl G No pues sí Supongo que es la senadora Pues sí Pero nada más aclarando Que yo no No lo tengo No llegó Bueno Quién sabe Si la de Sandra Cuevas Ya la tendrá Por ahí Este Nef No pero sí Les tenemos La de Xochitl Galvez No sé Digo Digo de esas Hay muchas En internet Así que miren Es más Se las comparto Ahora mismo Para aquellos Que se quieren Echar el taco De ojo Ahí está Miren Ajale Ajale Para aquellos Que querían Y nada más Así la ponemos Súper rápido Y la quitamos Que no vaya a ser Que nos brinque Ahí el Oye Nefta Pues échate El audio Me lo echo yo El de Atípica Al TV Si lo tienes Toda la mano Estaría Súper Vamos a darle play Pues Aunque está larguísimo Vamos a Recortar Un pedacito Nada más Para que vean Al sinvergüenza Cómo le hacen Ahí El favor Al pillo Este Vamos Déjame les comparto Pues cómo les comparto Ya ni sé Ni cómo Pero Bueno Vamos a hacerlo Aquí de esta manera Rápidamente Mientras se va escuchando Y pues Hemos escuchado Alejandro Una serie de audios Que además No sabemos cuántos sean Que está publicando La señora gobernadora De Campeche Laida Salsores En su programa La distinguida El jaguar Y bueno Son muchos audios Alejandro Donde se han escuchado Se escuchan Una serie de conversaciones Que tú tienes Con tus colaboradores Llamadas telefónicas Etcétera Muy polémicas En muchas de esas conversaciones Pero aquí hay una pregunta Que nos hacemos todos Porque Esas grabaciones Se hicieron Cuando tú eras Gobernador de Campeche Y esas grabaciones Se hicieron en tu despacho En tu oficina En la oficina Del gobernador ¿Quién te grabó? Yo te diría primero Beatriz Que siempre estaré yo En contra De cualquier filtración Ilegal Que daña a terceros Es algo No solo Que debemos de rechazar Que no debemos De darle juicios De valor Porque a esas filtraciones Ilegales Que no sabemos Montajes Ediciones Las dan por hechos Contra una persona Que soy un servidor Porque hemos presentado Denuncias En este país Porque una autoridad A ver Alito Moreno La pregunta fue ¿Quién te grabó? Y sale con otra cosa Pero Así son estos Vamos a seguirlos De manera ilegal De manera impune Hoy Saca esas Grabaciones Ilegales Que nosotros No podemos opinar De algo ilegal Porque también Te las pudieran fabricar A ti O a cualquiera Y no podemos Dar juicios de valor Lo que sí te puedo Decir Es que Esto es propio De un gobierno Dictatorial De un gobierno Represor A ver Vittorio Nefta Primero dice De que los audios Son armados Luego dice Que son audios Que de manera ilegal Los sacaron O sea Reconoce Que son de él Claro Reconoce que existen Y que son de él Porque nosotros No podemos basarnos Hoy En los problemas Que tiene el país En los distractores Que hay Yo no tengo nada Que esconder Mi patrimonio Es público Lo he acreditado Durante toda Mi vida Y esto es parte De una campaña Y de una guerra sucia Del gobierno Porque yo les dije Que no a la reforma eléctrica Porque les he dicho Que no a la reforma Eléctrica Y no solo Alejandro Moreno Como presidente del PRI Las y los legisladores Del PRI De manera valiente Ustedes lo han acreditado Lo han señalado En los medios Nos han amenazado Nos han difamado Nos han calumniado Pero lo que Qué importancia Y arrogancia Se da el señor Dice Que él Le dijo Que no a la reforma eléctrica O sea No fueron más legisladores No fueron ciudadanos Fue él Fue él Nada más Sí Se siente líder De todos ¿No? Pues Papá líder Que tiene Lo que quiere este gobierno Es tener un plie a modo Y eso no lo va a tener Entonces Yo lo único Que siempre diré Es Hay que rechazar Cualquier intento De romper el régimen democrático Y lo he señalado A mí primero Me tienen que matar Para callarme Y para no señalar Los errores De este gobierno Pero nosotros Siempre estaremos Andes sinvergüenza Te agarraron en el aeropuerto Y qué cara tenía Y lo ves muy valiente Qué cara tenía en el aeropuerto Este pillo Ya está hablando sobre Posible Acabose Con un régimen Democrático Ellos mismos Quienes han utilizado La palabra democrática Desde el neoliberalismo Como una expresión De el deber ser O el bien ser Por parte de la política Que no han quedado expuestos Más de una sola vez De que la forma En que jugaban A hacer política Porque jugaban Estos hombres A hacer política No veíamos Al mismísimo Ricardo Anaya Dando pie A una reforma energética Riéndose Mofándose Mientras los diputados De Acción Nacional Y del mismísimo PRI También se mofaban Y hasta hacían como Uy Qué respuesta daré Estoy a favor O estoy en contra Y decían Estoy en A favor Y todos Celebrando Esa es la forma En que sabían Hacerla La política Prácticamente En México Por ahí decían Muchos Estos hombres Hacían política Como se dice O incluso Aquí Víctor Decía Estos que hacen Política Es Mascan mierda Sin hacer Geta Por así decirlo Sin hacer gestos Prácticamente Pues estos hombres Al parecer Ahora hasta hacen Gestos Cada vez que se les descubre Cómo masticaban Esa mierda Y es que Mierda referente A corrupción A privilegios Mejor dicho Como le llamarían Ellos Nos han retirado El privilegio Real Y nuestro Patrimonio Nuestro patrimonio Se encuentra registrado Hay transparencia Si estuviera registrado No hubiera Carpetas de investigación No hubiera Audios Los cuales Se han filtrado Y es muy claro Que estos audios Están tomados Uno Aquí hay tres teorías De la gente Que ha estudiado esto Uno Acaban de Meter Un micrófono A su oficina Y qué pendejo Sería Alejandro Moreno Teniendo tantas Fuerzas de inteligencia Y seguridad Para no darse cuenta Que metieron Esa clase de tecnología La segunda Es que su celular Está pinchado O sea Se hackearon Su celular Y están escuchándolo Y la tercera Es que está muy wey Y no sabe Que sus dispositivos Inteligentes Como Alexa Estas 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 inteligencias Que le habla uno Y le dice Ok Google Pon Número 5 Pon el Están escuchándote Están Haciendo Un Backup Un registro De voz De tus deseos Y de todo Lo que dices Se queda grabada Tu voz Es claro Que se pudieron Haber metido A este sistema Operativo Y de ahí Sacar esos audios Ilegal Pues sí Si es ilegal Como es más Ilegal Tener contenido En paños menores Y contenido sexual De diputadas Siendo sobornadas Para poder tener Esa clase De puestos Sí bajo su consentimiento Pero cuántas de ellas Tuvieron que acceder A esto Llorando Cuántas de ellas No habrán sido Sí abusadas Así que Salgan Salgan a denunciar Aquellas las cuales A lo largo de los años Fueron abusadas De esta manera Así que Alejandro Moreno Hacerte el pendejo No te queda Ni siquiera Un poquito Estás Exhibido Hombre Y aunque vayas Con este hombre Alasraki Que su papá Fue un muy gran Creador de contenido Para televisión Nacional Adulta Estas Estas películas De ficheras El papá de Alasraki Es quien hacía Películas de ficheras Así que Él ya sabe Cómo hacer Esta clase De programas Yo le llamaría De mal gusto O de burdel Le diría yo Oye Oye Víctor Esa Aparte Lo que vas a opinar Te preguntaría Sí ¿Qué te parece Esa fotografía Donde está Javier Lozano Que estuvo ahí Junto con él Y el líder Del PRI Sabiendo que Acaba de renunciar Javier Lozano Al PRI Se va al PAN Otra vez Y los señores Están ahí Como si nada Es parte De la inmoralidad Con la que ellos Se manejan Carlos De alguna manera El saco de PUS No le gustaba Mucho Estar cerca Del PRI Y hoy vio La oportunidad De regresar Al PAN De donde Yo creo Que no debió Haber salido Porque hace más daño Donde se para Que si siguiera Trabajando Con el Con el PAN Aquí Lo que sí Les guste O no Beatriz Pagés Le hizo Le hizo Un gran favor Al pueblo De México Porque con las Preguntas Que le hizo Nos dimos Cuenta De que Efectivamente Lo hizo Estallar Lo hizo Encabronar Las preguntas Que le hizo Que por cierto No le respondió Ninguna Tratando De evadir De alguna manera La existencia De los videos Quieren defender Lo indefendible Pero Saben Perfectamente Que quedaron Evidenciados Como dice Nefta Que quedaron Desnudos Ante el pueblo De México Aunque para nosotros Ya no vendría A ser muy Extraño Eso Pero tanto El PAN Como el PRI Se manejan De la misma Manera Ellos son Equilibristas Se pasan De un Columpio Al otro Y Sin el mayor Recato Porque Perdieron Ideologías Perdieron Maneras De pensar Propias De pensar Entonces Ya ahora Son Lo mismo Son exactamente Lo mismo Nada más Que enfocados A buscar Dinero Y poder Eso es Lo único Que ellos buscan El mismo Poder Los gobierna Eso nos queda Muy claros Estar viendo Esta bola De sinvergüenzas ¿Alguna nota más Que tengan por ahí? A ver Si nos olvida algo Pues al parecer En Nuevo León El gobernador De Nuevo León Se siente muy fregón Y tacha De payasos A aquellos Los cuales Le critican Su Su gobierno Permítanme aquí Aquellos que piensan Que Él Es Es responsable Por lo del agua Así es Pues A mí me sorprende Porque Ya había visto Este contenido Se los comparto Ahora mismo Ya había visto Este contenido En las redes sociales Me parecía Que no había sido Samuel García Porque Pensé Realmente Pensé Que Samuel García Tenía un poquitito Un poquitito Inteligencia En su cabeza Pero ya vimos Que lo único Que está haciendo Es ponerse La soga En el cuello Este hombre Dice Y la gente Sigue diciendo Que es culpa De Samuel Y Mariana Jaja Payasos Declara Con agua Inicio de emergencia Por sequía A nivel Nacional O sea Sé que No es que Tenga controlados Los medios De comunicación Que no se supone Que Samuel García Tiene el control De los medios De comunicación Que no se supone Que Samuel García Por algo Es El gobernador El gobernador De Nuevo León Para darle solución A los problemas Un problema Que prometió Solucionar Desde antes Que estuviera En campaña Estamos hablando Que cuando era El senatore Mientras tanto Su esposa Sigue conmoviéndose Con disque Tristezas Donde da discursos La señorita Desde el tiktok Porque le conmueven A través de las lágrimas Quiere conmover Mejor dicho A la audiencia De que ella Si tiene un gran corazón Por los niños Despojados De sus padres Violentos Y alcohólicos Que ahora Se encuentran Resguardados En el DIF Ahora resulta Que la señorita Se preocupa Por todos los niños De Nuevo León Cuando solamente La veo en el DIF Y no recorriendo Las calles De esos niños Desprotegidos Y con más necesidades Hasta en situación De calle mismo ¿Ustedes qué opinan Al respecto De este payaso De este títere De interés De los empresarios Machuchones De Nuevo León? Eso te iba a comentar yo Desgraciadamente Es como cuando dice Andrés Manuel Tonto Es el que cree Que el pueblo Es tonto Así lo está viendo El pueblo De Nuevo León Como un verdadero Payaso Que nomás Está echando Maromas Para Para tratar De Sacarse La responsabilidad De enfrentar El problema De agua potable Allá Va a tener Tienen que afectar Intereses De quienes Lo llevaron A la gobernatura Estoy hablando De industriales Y comerciantes Importantes En Nuevo León Van a tener Que soltar Agua Porque se le dio Dio preferencia A las empresas Y no Al pueblo Pero sabemos Constitucionalmente El agua Lleva preferencia Para el pueblo Eso lo debe saber Él Porque cualquier Jovencito De secundaria Ya se da cuenta De ese tipo De situaciones Lo único Que tiene que hacer Es aplicar La ley Del estado La constitución Y las leyes Que rigen La distribución La generación O la extracción Y la distribución Del agua potable El agua potable Lleva preferencia Sobre todos Los usos De que hace Mención La ley De aguas Nacionales Queda claro Una cosa Con Samuel García Dentro de muchas Estrategias Que usa Está usando La desgracia Como un distractor Andrés Manuel López Obrador A veces Habla de manera De chascarrillo Por X situación Para distraer A los opositores Pero Con la diferencia El presidente Lo hace Con el fin De seguir trabajando Que lo dejen Trabajar Que ahí se distraigan Que si la corbata No tenía De hecho A bien el nudo Que si los pies Los zapatos No estaban bien Boleados Que Puras Tonterías De ese tipo A veces El presidente Yo creo Lo hace Hasta De adrede Para que Se entretengan En eso Mientras Le está Remendando El país Acá Desgraciadamente Nuevo León Este señor Está abusando De esa desgracia Pero porque No puede Rendir cuentas Positivas En otros ámbitos En la seguridad Que es algo Muy importante En esos lugares Que la seguridad Depende mucho De las policías Del estado Y las policías Municipales Con las cuales Por lo regular Estén con Contubernios Con el crimen Organizado La situación Que se le viene Para resolver Problemas Diferentes A lo del agua Ahí en Nuevo León Lo cual no ha podido Resolver Porque el señor Se la pasa jugando Porque no tiene El poder En realidad Porque lo pusieron Ahí como un títere Y detrás de él Están los que Verdaderamente Mandan Que son secretario De estado El fiscal Lo trae como loco La situación De Devaney No lo han podido Resolver Y mejor Entró el presidente De la república Con su gente Para poderlo resolver Y este 18 de julio Nos van a tener Ahora sí Buenas nuevas Al respecto Dentro de la Desgracia Porque ellos Son unos ineptos Porque verdaderamente El gobernador No tiene el sartén Por el mango Entonces Esta desgracia Donde se sube El señor A un helicóptero A un avión A un avioneta No sé qué andaba Haciendo Y que andaba Bombardeando Las nubes Con hidrógeno O qué tal Traía por ahí Con Ni yo Ni yo vio Ni yo vio Y solo se exhibe El señor Y después dice Es que yo no tengo La culpa No usted no tiene La culpa Del desabasto De agua Porque ya viene De sexenios anteriores Pero usted Si está teniendo La culpa Por rocicón Porque dice Que usted lo va a resolver Y no habla Con la verdad Entonces la gente Se eleva encima Porque usted piensa Que haciendo la faramalla Y el show A través del tiktok En redes sociales Usted piensa Que las cosas Van a venir Nada más Por obra Del espíritu santo No Ser gobernador Hay que ser Un poco Mesurados En tu forma De hablar De aparecer Pero como pusieron Ahí a un niño Títere Digo Puede haber Jóvenes gobernando Pero con mucha convicción Y con unos Códigos de ética Con los cuales Pueden echar a andar Y con esos Pueden ir llevando Las cosas Poco a poquito Pero este hombre No tiene nada de eso Su pecado No es ser joven Sino su pecado Es no tener La calidad moral Y ni tener Ni tener los aprendizajes Necesarios Para poder gobernar Un estado Tan importante Como lo es Nuevo León A quien se le ocurre Nada más Tener candidatos Como estos A Movimiento Ciudadano Ahí andaba agarrando Al Palazuelos Ahí anda agarrando Diferentes Hombres Que mediáticamente Le pueden dar votos Y miren Ahí están las consecuencias Del señor Adelante Samuel García Brevemente Te comento Nada más Que cuando estaba El bronco El busco Alternativas De solucionar El problema De desabasto De agua En Nuevo León Siendo Todavía Senador Samuel García Estuvo en contra De las alternativas Que estuvo buscando El bronco Siempre votó En contra De él Pero jamás Tuvo Una iniciativa Jamás Tuvo Una idea De cómo poder Resolver Ese problema Llega Y cree Que Dios Le va a resolver Los problemas Con mucha lluvia Hoy se da cuenta De que Él tenía La obligación De hacer un diagnóstico De lo que estaba sucediendo En Nuevo León De tener perfectamente Claro Cuáles eran las prioridades De Nuevo León Para Para su gente Y entre ellas Estaba precisamente El agua No le importó O bien Ni siquiera Se dio cuenta Carlos Pues esa es la realidad De Samuelito García Tristemente Vemos allá La gente Sufriendo Pero las grandes Compañías Cerveceras Las grandes Compañías De vidrio Cementos Mexicanos Maquiladoras Eso si no les ha faltado El agua Porque imagínate Nefta Que les haya faltado El agua El día de hoy Estuvieran echando El grito Esos sinvergüenzas Claro Y estuvieran con todo Pero como es la sociedad Pues que ni Ni se ve Ni se escucha Pues ahí les anda valiendo Kiosco Que salgan a carriar Ya me imagino Ahí a A FEMSA Fabricando cerveza Y que anduvieran Acarriando en pipa Su agua Para ver Como se le echaban Encima Al gobernatorio Pero no Primero están los empresarios Luego el pueblo Pues miren Aquí yo creo que La comparación De lo que acabas de decir Está más que descrito Mientras que el pueblo De Nuevo León Está recibiendo agua Contaminada Por Samuel García Y Colosio Vean Que tan Pinches Disculpe la expresión Disculpe el francés Que tan Miserable Tiene que ser un gobierno Para mandarle Este tipo de agua A su gente Que Usted que piensa Que tan miserable Debe ser un gobierno Una administración Los servidores públicos Para que le manden A su gente Esta agua Con la cual Tienen que suplir Sus necesidades Más básicas En este caso Sería pues La limpieza De sus hogares El baño Porque no sirve Para otra cosa El agua Más que para echarle Al baño Porque pues ya huele A baño el agua Y este Es lo que pasa El pueblo De Nuevo León Día con día Mientras Que el señorcito De las redes sociales Festejando El gobernador En los conciertos Subiéndose en TikTok Porque el sitio Tiene que hacer viral Y se tiene que ver La postura De festejo Mírenlo Nada más Digo No los culpamos Que se diviertan Deja tú La imagen Que le da a los niños Trayendo la cervezota En la mano El mensaje Que le da a los niños En crecimiento Diciendo Esto es normal Empedarte Alcoolizarte Y estar haciendo Desfiguros Si el gobernador No hace Que puede decir Un niño Porque yo no Así es Víctor Te habías visto En toda tu carrera Y política A un gobernador Así de fachoso Ya se nos fue Vitorio Se nos fue Víctor Por ahí Yo creo Se fue la luz Por allá Ya apareció Vitorio Ya anda por allá Apareciendo Se nos habla Una disculpa Se fue el internet Por el aire Que está haciendo Por acá Bueno Pero no es No es culpa De Samuel García ¿Verdad? Aguas Aguas Si has de tener No Claro que no Bueno Pues algo Con los que se quieran Despedir Ya Vitorio No te ves Pero que le hace Si Bueno Yo iba a hacer Un comentario breve Nada más Ojalá Y ahora Con el apoyo Que está dando El presidente De la república Nuevo León Se Se pueda resolver Ese problema Creo que la gente Ya está sufriendo Está padeciendo Demasiado La falta de agua Porque han estado A casi 40 grados De El intemperie Pero lo que menos Le interesa Es la gente Víctor A él Le interesa En las empresas Que tengan Aguas Desgraciadamente Por eso digo Que ojalá Se encuentre Una solución Para la gente Bueno Eso nada más Y Andrés Manuel López Obrador Hace las gestiones necesarias Porque es un gobierno Que se ve por los más necesitados Nefta Pues bueno Pues nada más Queda invitarlos A que sean parte De estos Sus canales Nefta Noticias Recuerde que ya Ya no lo regresaron Estamos con todo Y seguimos desde esta Sotrinchera Señores Conexión Online Y Conexión MX Y al igual Expresión Política De Víctor Corral Que aquí andamos Dándole con todo Déjenos su like De verdad Se lo agradeceríamos Comparte la nota En tus redes sociales Para llegar a esos mexicanos A los cuales No les notifico Suscríbete Y activa la campanita Que aquí no cobramos Ni un solo peso Un fuerte saludo Que tengan Un excelente juevesitos Mañana ya es fin de semana Pero hay más noticias Ahí con Con nuestro compañero El belga Por ahí decirlo Conexión belga Conexión belga Así que póngase bien Pilas Para sintonizarnos Mañana Mismo Viernes De Conexión belga Un fuerte saludo a todos Vámonos riendo Un abrazo para todos Y gracias Hasta luego